inolvidable así fue el recuerdo que su triunfo olímpico dejó en la memoria de todos en méxico 68 felipe muñoz capamas el tibio nació en la ciudad de méxico un día como hoy 3 de febrero pero de 1951 inició su carrera deportiva a los 12 años en una alberca de 18 metros donde recibió su apodo el tibio pues no le gustaba nunca la temperatura del agua del estanque en 1966 fue convocado por ronald johnson para formar parte de la selección nacional con 17 años de edad sorprendió al mundo entero al ganar el título olímpico en la prueba de 200 metros pecho pues era favorito el soviético vladimir kosinski se convirtió en el primer y único nadador mexicano hasta ahora en ganar una medalla de oro olímpica en 1991 fue nombrado miembro del salón de la fama internacional de ese deporte en 1997 recibió la orden olímpica que reconocía la hazaña fue director del comité olímpico y diputado federal felices 70 años a felipe muñoz capamas